Cuando hablamos de ruido, lo normal es que nos interese reducirlo tanto como sea posible. Pero también hay otras circunstancias donde nos viene realmente bien poder añadir ruido, algo que así de entrada puede sonar un poco extraño, contraproducente, ¿no? Si siempre estamos intentando reducir el ruido, ¿cómo vamos a querer añadirle más ruido a una imagen? Bueno, se trata de casos donde nosotros hayamos pintado algo con el pincel, puede ser el fondo haberlo pintado eligiendo colores y haciendo algunos clics, pueden ser pelos postizos o pestañas postizas que hemos dibujado a mano, puede ser un degradado de fondo como vamos a ver en este ejemplo. En resumen, algún elemento totalmente artificial que hemos introducido en la imagen y que como tal no tiene absolutamente nada de ruido. Esto causa un contraste extraño porque se ve que la parte que hemos pintado nosotros, la parte falsa, es exageradamente perfecta, es demasiado digital. Y en esos casos añadirle esta textura del grano ayuda a que la cosa encaje mejor. En este caso he cogido una fotografía del ilustre e ínclito Abraham Lincoln, quizá menos reconocible porque no lleva la barba, ya que es una fotografía que tiene bastante ruido, una fotografía antigua, pero realmente no es necesario que sea una foto de este tipo para que nos sea útil. Simplemente la he elegido para que sea más evidente lo que haremos a continuación. En este caso, aquí estamos viendo la foto original, bueno, con algún ajuste, pero la foto original, y yo quiero cambiar el fondo por un degradado de negro a blanco como el que podemos ver aquí. He creado ya una máscara de antemano, no demasiado perfecta, pero ya cumple su función. Y de esta forma, cuando activo la máscara, podemos ver el degradado que he creado debajo de la capa de nuestro amigo Lincoln. Bueno, si amplío al 100%, enseguida resulta evidente que este degradado es demasiado perfecto y queda muy extraño comparado con la ropa y con la piel del personaje de la foto. Es en estos casos donde, como decía, nos puede ser útil añadir ruido y voy a comentar concretamente dos sistemas para añadir ruido que me parecen los más interesantes. Primero de todo voy a duplicar el degradado y le voy a poner una máscara, voy a partir por la mitad, digamos, aquí le voy a poner una máscara y aquí la misma máscara invertida para aplicarle a cada mitad un sistema diferente y por poder comparar un poco también con ruido, sin ruido, etc. Bueno, vengo a la primera capa y aquí le voy a poner filtro, añadir ruido porque es el primer sistema que voy a utilizar. Me sitúo en la capa y vengo a filtro, ruido, añadir ruido y enseguida veo, voy a ampliar un poco cómo la parte donde está apareciendo el ruido la máscara lo limita solamente a la mitad izquierda y automáticamente se integra mejor con la imagen que la parte que no tiene ruido. Este filtro me permite aumentar la cantidad al valor que me parezca adecuado lo normal es que con valores muy pequeños ya sea suficiente hasta que piense que más o menos se integra bien con la imagen. También puedo elegir entre la distribución del ruido uniforme o gaussiana yo suelo utilizar gaussiana me da la sensación de más irregularidad y por último la casilla monocromático que pienso que es recomendable marcarla porque si no podemos ver que el ruido incorpora colores extraños que normalmente no aportan nada interesante para menos para la aplicación de añadir ruido que estamos haciendo ahora. Bueno, el problema que tiene este filtro no obstante es que aunque la cantidad de grano puede que más o menos se equipare con la que tiene la fotografía original en cambio el tamaño del grano resulta en este caso muy finito comparado con el de la imagen original. Quizá podríamos disimularlo un poco desenfocando e incluso ampliando esta parte de la imagen pero sería deseable que tuviéramos algún control de tamaño que en este caso no existe. Bueno, acepto y vamos a ver el segundo método que sí que nos permitirá regular el tamaño del ruido y que tiene que ver con Camera Raw. El problema para acceder a los controles de Camera Raw que es donde encontraremos este ajuste de ruido es que como ya estamos dentro de Photoshop no podemos acceder de una forma directa. Afortunadamente, tengo un vídeo creado sobre este tema de cómo enviar una capa a Camera Raw. Hay varias formas de hacerlo. En este caso voy a utilizar el método que requiere el uso de un script de Russell Brown que permite abrir cualquier capa en Camera Raw. Es un script para CS5 que afortunadamente también funciona en CS6. Pondré sobre impreso aquí la dirección o el enlace de esa entrada del blog donde se explica el sistema para no entretenerme ahora volviéndolo a explicar. El asunto es que una vez instalado el script podemos venir a archivos, secuencias de comandos, editar capa en Camera Raw de Dr. Brown y en un periquete tenemos esta capa la de esta de aquí, la del degradado abierta como si fuera un objeto inteligente de Camera Raw. Voy a ampliar al 100% y voy a ir a la pestaña efectos esta de aquí donde tengo un control que se llama veteado una traducción un tanto extraña como la mayoría de las de estos programas donde puedo regular la cantidad esto no es nuevo pero también puedo voy a ponerla muy alta para que se vea más claro también puedo regular el tamaño es decir, puedo poner el ruido así muy finito o lo puedo poner en cambio más grueso esto es 100 esto es 0 100 0 supongo que se nota claramente la diferencia además por si esto no fuera suficiente aquí tenemos un control de rugosidad que básicamente es como la crudeza digamos de este ruido si lo aumento es más más vasto si lo bajo si lo bajo es como menos contrastado comparado con con la textura que adquiere es más fácil probarlo y ver el resultado que intentar explicarlo bueno el asunto es que yo regulo estos valores y cuando acepte me puedo encontrar que quizá me he pasado como es el caso aquí la calidad del ruido me gusta más pero es demasiado exagerada afortunadamente esto ha quedado convertido en una capa de perdón en un objeto inteligente de camera raw con lo cual en cualquier momento puedo volver aquí y decidir que quiero bajar sobre todo la cantidad y ajustar un poco más esto acepto de nuevo y pienso que así ya estaría bien y encuentro que es más creíble la parte de la derecha que la parte de la izquierda donde se ve una textura muy fina y aquí una textura más gruesa normalmente también es es muy útil posteriormente aplicarle un pequeño desenfoque al ruido se lo voy a aplicar a las dos a las dos capas primero a esta vamos a ver filtro desenfocar desenfoque gaussiano donde estás aquí 0.5 un píxel debería ser suficiente en este caso lo voy a poner 0.5 ahora voy a venir aquí voy a aplicar lo mismo desenfoque gaussiano con medio píxel aceptar y de esta forma esto es antes del desenfoque esto es después antes después ya acabamos de tener una integración prácticamente perfecta entre la imagen original y este fondo totalmente artificial que hemos creado nosotros bien pues con esto concluye este simpático y aleccionador vídeo soy carlos oliveras gracias por seguir esta explicación y espero que hasta muy pronto gracias por ver el video gracias por ver el video